Miles de evangélicos se congregan para orar por la paz. Convocan a jornada de oración por la Iglesia Católica en Nicaragua. La comunidad judía es el grupo religioso más perseguido. Estas noticias y mucho más en nuestro Minuto de Libertad Religiosa. Por el 485 aniversario de la muerte de Guru Nanek Dev Ji, SIGS, inauguran una estatua de Bahí Mardana, compañero musulmán de Guru Nanek Dev Ji, como símbolo de unidad interreligiosa. El primer ministro de Albania anunció a establecer un microestado soberano musulmán dentro de su capital, Tirana, que seguirá las prácticas de la Orden Bectasí. Alrededor de 3.000 feligreses de la Iglesia Evangélica se congregaron en Chiapas para orar a favor de la paz y la seguridad en los pueblos y comunidades asediados por el crimen organizado. El Consejo Episcopal Latinoamericano y la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos convocaron a una jornada internacional de oración por la Iglesia Católica en Nicaragua, tras ataques directos contra los cristianos y la Iglesia Católica. Los delitos de odio antisemita representaron el 67% de todos los delitos de odio por motivos religiosos, que es equivalente a 1.832 crímenes de odio registrados en 2023. Para más noticias como estas, no te olvides visitar nuestro Observatorio Internacional de Libertad Religiosa.